Mi nombre es Juan Antonio Pascrespo, peleo el 19 de noviembre en la compañía Trio Fight, ahí los esperamos, entrenamos en One Punch y vamos a dar lo mejor deseo. Donde surgen los campeones, Trio Fight Fight 3-0-5. Trio Fight Fight 3-0-5. Vamos a Crespo. Mr. Crespo tuvo la última pelea, 3-0-5, número 15. Va a estar en la 19. Estaba en la 15, ahora va a estar en la 16. Qué gran pelea, qué increíble pelea. Felicitaciones en esa pelea, tremenda pelea, siente muy bien. Muchas gracias. ¿Qué va a ser diferente en esta pelea? Vamos a ver si caminan los asaltos, pero si no caminan, pues se acaba rápido igual. Good. He wants it to go, of course, a little bit longer and maybe a couple of rounds, but if it doesn't, that's true, his job is to finish, es verdad. La pelea es terminar la pelea. Yo siempre digo, no se lo dejan los jueces porque nunca sabe lo que está viendo el juez. You never leave it to the judges because you don't know what the judges are thinking. ¿Cuáles son sus medios sociales? Instagram, 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 Juan Antonio Paz Crepo y Facebook igual, el mismo nombre, Juan Antonio Paz Crepo. Excelente. ¿Y qué equipo estás representando? One Punch. Excelente. Vamos a ir a One Punch Gym. Vamos a ir a 305f5.tv o Instagram. Vamos a comprar los tickets. Vamos a promover. Vamos a apoyar este talento de South Florida de 305. El arte Marcelo Mista, ¿qué te gusta más? El pateo, el golpeo, la proyección, la luchación. ¿Cuál es el elemento que te gusta más? Golpeo y derribo. Lo que se vaya dando. ¿Sabes qué me gusta eso? ¿Tú sabes lo que tiene en común el golpeo y el derribo? Y la proyección, que es un impact. 3 of 5 with the Champions Rise 305. Donde surgen los campeones.